El final más triste en un programa infantil. Los programas infantiles siempre tienen finales felices, pero tal vez no has visto el de dinosaurios. En el capítulo final, el padre pide perdón a toda la familia, porque por su culpa la era de los dinosaurios terminará. Pero aquí va lo más emotivo, porque el nene consentido al no saber qué es lo que pasa, pregunta ¿Pero qué va a pasar con nosotros? Después de eso sale el noticiero, donde se ve un escenario apocalíptico. Esto quiere decir que todos los personajes perdieron la vida. Qué final tan triste, ¿no?